hola muy buenos días chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien hoy os voy a enseñar cómo preparar musver es una receta típica de turquía muy buena muy rica y muy fácil de preparar aprendí a hacerla cuando trabajaba en un restaurante turco aparte de eso aprendí bastante más recetas ya más adelante iré compartiendo con vosotros muchas recetas bueno os dejo con el vídeo lo primero que vamos a necesitar es calabacín normalmente para esta receta se necesita más calabacín que zanahoria es decir dos calabacín por ejemplo y una zanahoria pero a mí como me queda solo medio calabacín pues me apaño con esto pero sale igual de bueno vamos a estar dos huevos una cuchara pequeña de sal pimienta negra al gusto aquí tengo unas hojas de hierbabuena perejil y harina luego os digo las cantidades aquí vamos a necesitar queso cualquier tipo de queso que tenéis si no tenéis en este caso pues a rallado o este pelamos la zanahoria ahora lo que vamos a hacer es rallar las dos cosas por separado luego os comento el por qué hacerlo así y bueno lo hemos rallado por separado porque el calabacín suelta muchísima 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 agua por eso hay que quitarle el agua todo el agua antes de mezclarlo con los otros ingredientes si no no hay forma de hacerlo luego no hay forma de preparar esta receta se quita de esta forma el agua así que habrá gente que le puede dar asco esta manera de quitar el agua pero ya os digo que la hacen hasta los mejores chefs que he visto yo le retiran el agua así al calabacín y ya una vez le quitamos todo el agua ya lo vamos mezclando con los otros ingredientes vamos a añadir ahora el resto de los ingredientes y lo primero que vamos a hacer es cortar las hojas de hierbabuena muy finito vamos a hacer lo mismo con el perejil añadiremos la sal la pimienta negra el huevo aquí como ven voy a necesitar dos cucharas grandes de queso de untar acordaros que os dije antes que podéis utilizar cualquier queso que tengan da igual si tenéis para gratinar para hacer pizzas o para sándwich o sirve igual y aquí voy a mezclarlo todo bien y voy a ir añadiendo poco a poco harina el total de harina voy a añadir cuatro cucharas grandes por si me vais a preguntar si le puede echar menos harina si se puede echar menos harina el problema es que se echas menos harina la mezcla se te va a quedar muy líquida porque acordaros que os dije que el calabacín suelta muchísima agua y por mucho que le hemos quitado el agua sigue soltando agua hasta que no se cocina se va a seguir soltando agua y si le echamos menos harina se quedará la mezcla líquida porque porque también tenemos el huevo no olvidáis que tenemos ahí dos huevos entonces si no le añadimos harina pues junto con el huevo se va a quedar una mezcla muy líquida y no vamos a poder conseguir hacerle o darle la forma que queremos darle a lo que vais a ver ahora no sé cómo llamarlo bolitas o cómo llamarlo bueno tenemos que tener una mezcla con un poco de cuerpo si tiene que quedar así ahora vamos a coger una sartén con aceite y la ponemos a calentar ahora una vez ya tenemos el aceite caliente cogeremos dos cucharas para que nos ayuden a darle la forma al mujer fijaros bien como le estoy dando las vueltas con la cuchara para poder conseguir este esta forma como de como empanadilla digamos damos la segunda vuelta la tercera y la cuarta ya la ponemos en la sartén no tiene que ser cuatro vueltas puede ser dos o pueden ser tres les depende como lo manejas y lo vamos a hacer así hasta que terminamos todo la mezcla el aceite no tiene que ser muy muy caliente porque si no se os va a quemar por fuera y por dentro se va a quedar crudo y así hasta terminarlo todo bueno ya habéis visto que es súper fácil de preparar este musbert lo podéis acompañar con cualquier plato que tengan en la mesa yo lo suelo preparar cuando hago lentejas pues unas lentejas una ensaladita y luego pues vamos ver vamos ver que son estas empanadillas no sé cómo llamarlo en español y bueno chicas el resultado final de nuestro musbert o empanada de calabacín es este los turcos lo suelen comer con yogur con salsa de yogur yo preparé esta salsa no os enseñe cómo se prepara porque es muy sencilla yo coge un yogur un bote de yogur natural sin sabor coge un poquito de perejil y un poquito de hierbabuena lo corte muy finitos y lo mezcle muy bien muy bien muy bien y ya está y al final vais a obtener esta salsa ellos lo comen con salsa de yogur vosotros si os apetece hacer lo que os acaba de decir si no pues podéis comerlo solo que está también muy rico lo podéis añadir alguna salsa de la que o vosotros os guste bueno chicas espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo